Cuando no es tu día. Cuando sacas todas tus fuerzas. Cuando llega el del pan. No es un chico malo, solo quiere ser el mismo. Final inesperado. Cuando haces las paces. Estaba grabando el berrinche de mi sobrina cuando. Cuando te portas mal. Cuando te la aplican. Aplica al Spiderman. Cuando ponen el arbolito. Bésame. Bésame. Cuando traes pegue. El niño poeta. El amor es como el elote. A veces nos toca duro. Y a veces tierno. Los shows en mi cuadra. Ya estamos fuertes. Súper, mamá, la regreso igual que la polvo. Y ambientes brillan mis dientes. No soy presa, pero... Cuando te hacen enojar. ¿Qué te dijo la chica? ¿Qué te dijo la chica? Gordito. Gordito. ¿Y vos qué le dijiste? Ya, yo no soy gordito. Cuando te dejan solo. No es un chico malo. Solo quiere ser el mismo. Cuando vas a una cena navideña. Yo quiero una borrachera. Si vas a una cenita nomás, no. Pues para qué voy. Mi vida... Una borrachera grande. No. El amor a primera vista. Cuando te aprendes una canción. Camila. Yo ya me hice una canción. O sea, la mitad de una canción de Peso a Pluma. Yo voy para el frente. Cuando te toman las medicinas. Solo así se quiso tomar su medicamento. No, 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 no. Cuando te echas un brindis. ¿A quién brindamos? Brindemos para las mujeres lindas y hermosas que nos llenan de caricias y besos. Vamos. Al otro día nos dicen que son dos mil pesos. Cuando te pones celoso de Shrek. Cuando traes falda larga. Cuando platican de las novias de tu papá. Ay, se enamoró de una... A ver, primero bañala. Cuando te gustan los corridos. Mis peleas con mis alumnos. ¿Qué canciones quieres escuchar? ¿Qué canciones quieres escuchar? Para el Puro Morita y Angüena. No. Esa la canta Messi. Pues no tienes permiso. Cierto. No, porque tú eres un niño. Tú tienes que cantar canciones de Cricri. Cuando te cambian por tu hermana. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Cuando te dan un pellizquillo. Cuando te prestan el coche. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que... El niño increíble. ¡Feliz cumpleaños a ti! Se quieren burlar de mí. El niño Javi. El niño Chefcito. ¿Qué tal tú, Chef? El Chef. Cuidado, papi. Cuidado. Con tus dos manos. Cuando te hacen enojar. ¿Y ahora qué cofas? Cuando te cuidan un ratito. ¿A qué hora viene tu mamá por ti? No lo hará. Le dije que me invitaste a dormir. No te invité a dormir. Bueno, hazlo. ¿Por qué no me iré? Cuando te ponen Toy Story. ¿Por qué lloras, amor? Los menonitas de rol. Los menonitas de rol. Cuando te echas un bañito. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Los desfiles en mi colonia. Yo no sé qué tiene que ver toda esta ch... Con el 20 de noviembre. Seguramente los revolucionarios. Hay el Emiliano Zapata andaba allí con sus... Trochileros allí haciendo ejercicio. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! El Niño Galán. Ese día algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. ¡Nos reemplazó! Los voladores de Papantla. Cuando andas bien, Agustín. Disculpe, Su Majestad. ¿Está bien ahí? ¿Está fresco? ¿Está a gusto? ¿Está cómodo? ¿Le hace falta algo? ¿O estamos bien? Digo, nomás para ver si estoy haciendo un buen servicio atendiéndolo. El Niño Trek. Cuando sacas los prohibidos. Cuando eres el consentido. ¿Y cuál crees que es tu papel en la familia? Bueno, soy el favorito. Usted sabe, al que todo el mundo quiere más. El bonito, al que todos buscan. Cuando quieres guardar el refresco. No m. Guárdala. 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 ¿Cuándo le llevan un regalo a tu hija? 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 ¿Y a mí no vas a llevar? ¿Si la invitación es con ella? Pues sí, está muy chiquilla ¿Qué edad tienes tú? 10 años, voy a cumplir 11 ¿11? ¿Qué edad tienes? 12 ¿Dos años? ¿Te dejaría ir o no? No sé ¿Pero qué eres? ¿Su novio? ¿Su amigo? ¿Dónde vive? Pues ya arranco para el lado de Por la casa de Marquito Estoy Si te ubico fácilmente Por la cuadra de arriba Y por si no la regresa ya sé dónde buscar ¿Seguro te va a portar bien? Sí ¿Seguro? ¿Y qué tanto tiempo va a ser? Unos una hora ¿Por qué tanto? Un ratillo y ya no vamos a venir ¿Seguro que se porta bien? ¿Si te va a portar bien? ¿De veras? Sí Dale pues, mucho cuidado Ahí está el encargo, ¿no? ¿Cómo me quita acá va? ¿Humberto? Humberto Dale pues, mucho cuidado, ¿eh? Está bien LALALALALA Los ADN Los ADVN LALALALALA Los ADN